Chapa, ¿cuándo tienes? Gracias a ti, vive México. TV10, donde Chiapas se encuentra. Las noticias a primera hora. Vive la máxima experiencia informativa en compañía de Rocío Alarcón y Alex Domínguez, que con el equipo más completo de reporteros, traen para ti la mejor información para iniciar el día. TV10 Noticias, primera emisión. Chiapas se despierta. Continuamos con un cachito de Biosfera 10, Alex. Momentos de reflexión y desde luego de tomar muy en cuenta lo que significa la nave en la que viajamos a través del universo, el planeta Tierra. Es un experto y además aprendemos mucho de él. Carlos Jiménez Vázquez, un investigador muy estudioso para compartirnos lo que todos debemos de conocer. Adelante, Carlos, un gusto verte. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Rocío. Es un gusto saludarlos y el tema del día de hoy es precisamente hablar de lo que ha estado suscitándose, registrándose en las últimas semanas. Mejor dicho, desde que empezó el año con estos movimientos telúricos que afirman los expertos son atípicos en cierta magnitud. Vamos a hablar precisamente de lo que ha estado sucediendo. Si hay algo que ha caracterizado a la raza humana desde su aparición sobre la faz de la Tierra ha sido su estupidez y su poca capacidad para recordar y aprender de sus errores. La soberbia y un orgullo muy mal encausado nos ha llevado a cometer las peores atrocidades, atentando contra los principios más valiosos que existen, entre ellos la vida misma. Poder, dinero, más poder a costa de lo que sea y de quien sea. En cualquier trinchera o posición lo que importa es pasarla lo mejor posible y la apariencia lo es todo, afirman. Y esa forma de vida donde la frivolidad material se ha impuesto ya ha tenido efectos y consecuencias de las cuales cínicamente nos hemos adaptado porque no nos queda de otra o porque simplemente no nos importa. Hoy las noticias internacionales nos hablan que el calentamiento global ha derretido el permafrost en Canadá. El permafrost son los hielos eternos, los hielos eternos se derriten. Cuando el permafrost se derrite puede liberar metano, un poderoso gas de efecto invernadero que está atrapado en el suelo congelado. En Europa, leíamos las noticias, observábamos en las televisoras nacionales como las lluvias incesantes provocaron deslaves que asimismo ocasionaron víctimas mortales. Tal pareciera que estuviéramos viendo estampas de algún país sudamericano como hoy está sucediendo en Brasil con las inundaciones. Pero también el desequilibrio al que hemos sometido el sistema climatológico de nuestro planeta ha afectado la estabilidad magnética de la Tierra. En lo que va del año se han registrado ya dos de los terremotos más devastadores de los que se tenga conocimiento. El 12 de enero un sismo de 7.000 grados devastó a la capital de Haití dejando un saldo hasta el momento de alrededor de 500.000 víctimas mortales. Hace unos días, el sábado para ser más exactos, en la ciudad de Concepción, en Chile, tuvo lugar el epicentro de un sismo de 8.8 grados. De acuerdo a la escala de Richter, que de acuerdo al sitio de la NASA, el día de hoy afirman ellos, y esta noticia es de última hora, lo que quisiéramos compartirles, es que este movimiento telúrico desplazó al eje magnético de la Tierra en 8 centímetros de su posición original. Recordemos que luego del terremoto y posterior tsunami en Indonesia, el eje magnético se desplazó 12.5 centímetros. Estas noticias pueden ser verificadas en el sitio oficial de la Agencia Aeroespacial Norteamericana, la NASA, donde pueden observar ustedes, pueden cotejar este tipo de datos emitidos por expertos que están saliendo precisamente el día de hoy y estamos compartiendo con todos ustedes. Por otra parte, en nuestro país los efectos de los frentes fríos ya se han dejado sentir. Hoy precisamente en Tuxtla Gutiérrez y en gran parte del territorio estatal un nuevo frente frío, el número 35, si no me falla la memoria, estamos sintiéndolo allá. Lluvias torrenciales en otras partes, recordemos lo que sucedió en Michoacán y en Hidalgo, en la Ciudad de México, y todo esto en el mes de febrero. Y a carecer de memoria histórica, la raza humana se condena a sí misma, se condena a repetir una y otra vez los errores que nos han conducido irremediablemente a una decadencia a todas luces y aun y cuando esos efectos de esos excesos se manifiestan a cada instante, puede más la insana pasión por el atesoramiento y la acumulación de bienes materiales a costa de lo que sea y lo que sea. Plinio el Viejo nos decía, lo mejor que nos ha dado la naturaleza ha sido la brevedad de la vida de los seres humanos. Mi nombre es Carlos Jiménez, yo los espero el día jueves en punto de las 21 a 30 horas. Biosfera 10, su contacto con la naturaleza. Pásenla bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos.